Música Conquistadores nos imponían su dios del miedo Música 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 ¡Ey, ey! Sobre los muelles los voy a comprar ¡Qué placer verte otra vez! No te sigo sin hablar Porque todo viene a empezar Y será lo que ya fue ¡Qué placer verte otra vez! No te sigo sin hablar Porque todo viene a empezar Y será lo que ya fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!